Durante la conferencia de prensa de este 8 de octubre, la SAT explicó las acciones judiciales en curso, incluyendo embargos, apelaciones de amparos, inhabilitaciones y solicitudes de arraigo. La investigación iniciada en agosto ha revelado vínculos entre las empresas implicadas y otras que realizaron millonarios contratos con el Estado entre 2021 y 2023. La SAT ha presentado denuncias penales contra 241 contribuyentes y ha solicitado órdenes de captura para los representantes legales de las empresas involucradas. Hasta la fecha, 30 contribuyentes fueron inhabilitados del régimen de IVA, aunque algunos ya lograron su habilitación a través de amparos. Además, se han ejecutado embargos por más de 106.4 millones de quixales y 440 mil dólares en cuentas bancarias de las empresas vinculadas. Varias de las empresas del caso B410 han presentado 21 amparos ante tribunales, 10 de los cuales han sido concedidos de manera provisional. Aquí también creo que vale la pena explicar que en nuestro país hay dos tribunales especializados en materia tributaria. Estos dos tribunales son los encargados de litigar todo lo que es en materia tributaria. Yo creo en lo personal que ya debemos de crear otros dos tribunales. Creo que la carga de trabajo es bastante grande para estos tribunales y solo hay una sala de amparos en materia tributaria. Y esta sala es la que ha otorgado los amparos para que nos veamos obligados a volver a habilitarlos en el IVA y en el regalo. Así que aquí tenemos una discrepancia muy seria con la sala sobre las facultades que tiene la superintendencia de la superintendencia tributaria de deshabilitar a los contribuyentes en el régimen del IVA. Como ustedes ya vieron, en el artículo 120 nos da la potestad de que cuando las compañías están omisas, pues nosotros tenemos la potestad de deshabilitarlos del régimen del impuesto al valor agregado. Y la ley orgánica de la superintendencia le da a la superintendencia tributaria, pues es el ente rector y le da las capacidades y menciona que el superintendente de la máxima autoridad en materia tributaria y habanera del país. La SAT, por su parte, ha apelado estas resoluciones y confía en que el tribunal revierta las medidas provisionales. La SAT informó que hasta el momento ha recuperado más de 24.1 millones de quetzales en impuestos, gracias a contribuyentes que han empezado a resolver su situación tributaria. Se han recibido pagos parciales y totales, así como rectificaciones en declaraciones de IVA e impuestos sobre la renta. El superintendente Marco Livio Díaz reiteró que las empresas aún mantienen su NIT vigente, pero han sido deshabilitadas del régimen de IVA debido a su falta de pago y su condición de contribuyentes no localizados.